Bueno, vamos a la información. Tras la polémica por la colocación de la primera piedra del Centro Comercial City Park, polémica surgida sobre todo por la presencia del gobernador Miguel Márquez y el alcalde Héctor López Atillana, quienes con su sola asistencia le dieron una especie de aval a este proyecto, donde se anunció que el lago y el parque de los Cárcamos formarían parte de una inversión privada, sin duda importante, pero se trata de espacios públicos. Bueno, pues el principal tema es el ambiental. El director de gestión ambiental del municipio, Ricardo de la Parra, aseveró que esto se someterá a revisión. La resolución emitida por esa dependencia en la segunda parte de 2015, junio de 2015, cuando estaba por terminar ya el gobierno de la administración PRI-VERDE, que encabezó en su inicio Bárbara Botello Santibáñez. Se va a revisar cuál es la legalidad de esto. Dicha resolución ambiental data del 3 de julio, no de junio, del 3 de julio del 2015 y contempla una ocupación de 62.879 metros cuadrados para las etapas de preparación de la construcción de dos sótanos. Esto es operación y mantenimiento. Tiene una vigencia de 30 meses contados a partir de su notificación, que fue en esa fecha que le mencionaba, en el 2015. ¿Qué está pasando con este tema? Ayer también la Comisión de Desarrollo Urbano y Planeación del municipio de León se reunió e igualmente encuentran que hay mucha falta de información al respecto. Vamos a mantener este tema abierto porque vamos a tener en las próximas semanas reuniones con los diferentes protagonistas de este tema, tanto los de la pasada como los de la actual administración. Se afirma que se cumplieron las medidas de compensación, que en el resolutivo aparece que prácticamente son la entrega de arbolado al vivero municipal, sino que fue autorizado de trasplantar talas y vegetación que no se ve afectado también se llevó a cabo de forma correcta. Esto lo dice Ricardo de la Parra. Puntualizó que sus técnicos están revisando de nueva cuenta el estudio de impacto ambiental, el cual debe de contar cuáles son los temas que pudieran generar impactos negativos. El director de gestión ambiental indicó que no quiere adelantarse a saber si habrá una sanción a su antecesor hasta no corroborar la información. Las instancias que también podrían aportar a ellos son el Instituto Estatal de Ecología y la Procuraduría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado. Esto último en caso de ser un aspecto, en caso de que intervengan temas como la presencia de aves acuáticas migratorias. Son bienvenidas las opiniones y comentarios, dijo de la Parra. Pero aquí más bien sería la Semarnat quien debería de opinar. Creo que aquí hay una pequeña inconsistencia. La Comisión de Desarrollo Urbano e Implan se reúne para analizar este tema. Ahí, el día de ayer, hubo serios cuestionamientos. No se nos dejó pasar. Fue una reunión a puerta cerrada. Se supo nada más que hay poca información, que el Implan, por ejemplo, no ha tenido conocimiento del proyecto en su totalidad para ver su impacto. Y en cuanto al tema de la posible afectación vial, que seguramente la habrá, esta tiene que ser solicitada a nivel federal para entregar a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en virtud de que el Boulevard Morelos es una vía federal. Ayer, el regidor Sergio Contreras Guerrero del Partido Verde indicó que ha solicitado que se revise el permiso de uso de suelo que otorgó la administración pasada, además de que se ponga hincapié en la revisión de los impactos que faltan. Sergio Contreras dijo que en el aspecto ambiental se debe considerar también a la Comisión Nacional del Agua, así como a la Semarnat. El tema, sin duda, continúa abierto y estaremos atentos a lo que pase. Por lo pronto hago una pausa, regreso, vamos a entrevistas.